¡Sacalo de acá, Mercedes! Por favor, llévatelo lejos. Sos una egoísta. ¡Egoísta, me decís! ¡Egoísta! ¿Vos sabés lo que me cuesta sacármelo del corazón? ¡No, alejate vos de él! ¡Alejate vos! A lo mejor él quiere ser feliz de otra manera. A lo mejor no te ama lo suficiente, Clara. ¿Mercedes puedo hablar con vos? Perdón, Mercedes. ¿Ves lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vos y Clara disputándose a ver quién merece más al curita. No. Quiere que te alejes. Quiere que te vayas. Que te vayas lejos de acá. Que seas feliz de otra manera, inclusive dejando la sotana. Esta sotana es lo que yo elegí para mi vida. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Tú nosotros no es mi nosotros. Tú nosotros no existe. Nosotros es respetarnos. Amarnos. Cuidarnos. Como hermanos. Respetarnos, Mercedes. Lo de anoche... ¿Un error? ¿Lo de anoche fue un error? Sí, fue un error. No te mientas más. No me engañés más a mí. Vos querés ser feliz. Vos sentís. Vos deseás a una mujer. No voy a ser el primer sacerdote ni el último que tenga que lidiar con estas cuestiones. No, no querés eso. Vos no naciste para ser cura. ¿Qué pasó anoche entonces? Anoche no pasó nada. Y vos te olvidás anoche. Te lo pido, por favor. Perdóname. Dice que Mecha estuvo con vos anoche, ¿cierto? ¿Qué decís? Sana, pero no es verdad. Decíle la verdad. ¿Es cierto? Pero que no es verdad. ¿Qué va a ser? Pero que no es verdad. Te juro que no es verdad. No es verdad. No es cierto. Venga para acá. ¿Qué? Me quiso pegar. Estuvo con vos. ¿Cómo te vas a pegar una mujer? Retírate. Sí, fuiste vos. ¿Yo qué? ¿Vos fuiste? ¿Yo qué? Se enteró que Mercedes lo engaña y quiere saber con quién. No me van a decir la verdad, ¿no? O no se está completamente loco. No me van a decir la verdad, pero me voy a enterar igual. Retírese inmediatamente. Y la van a pagar. Retírese. La van a pagar. Pero vos no tenés límites. Perdóname. No te... ¿Pero qué perdóname, Ana? Perdóname, Darío. Me asusté. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo mismo de siempre. Protegerlo. Me amenazó para que le dijera con quién estuvo mecha anoche. ¿Y quién le dejó esa marca en el cuello? Le dije que fue Darío. ¿Hice mal? No te metas más en mi vida. ¿A quién... ¿A quién le tengo que querer, Clara? ¿A la Clara que me va a buscar y que me pide... ...que vuelva, que me dice que me quiere? ¿O a esta Clara? ¿Qué llora a escondidas? Yo te quiero, Horacio. Bueno, pero no me lo digas más. No me lo digas más porque las palabras se vacían. Demóstrámelo. Pero demóstrámelo con hechos. Sí. Sí, te fui a buscar. Fui a buscarte. Te dije que te quería. Que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por nuestro matrimonio, Horacio. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, perdón. Eso es lo que no quiero decir más. No te quiero pedir más perdón porque estamos diciendo eso todo el tiempo. Perdón, 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 perdón. Estoy harto de que nos pidamos perdón. Ahora tendremos que estar diciendo otra cosa. Que nos queremos, que nos amamos, que... Que queremos estar siempre juntos, que queremos formar una familia. Eso es lo que yo quiero, formar una familia. Yoco, una familia no es nada más que vos y yo. Para mí, una familia son... Somos vos, yo, un hijo. ¿Un hijo? Sí, un hijo. Me parece... Un poco pronto para un hijo. A mí no me parece pronto. Nos conocemos... De toda la vida. No me parece pronto. Recién nos casamos. Tenemos muchas cosas que vivir, me parece. Sí, bueno, pero con un hijo también la podemos vivir, mi amor. Un hijo no nos va a separar, nos va a unir. No nos va a unir, porque... Va a ser algo de los dos. Va a ser algo nuestro, ¿entendés? Yo me muero, me muero, me muero por tener un hijo con vos. Me muero con tu piel, con tus ojos, con tu sonrisa, mi amor. Me muero. Con tu sonrisa. Con tu pelo. Eso es un sí. Es un sí. 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 Sácalo de acá, Mercedes, por favor. Llévatelo lejos. Sos una egoísta. ¿Egoísta, me decís? ¡Egoísta! ¿Vos sabés lo que me cuesta sacármelo del corazón? No, no, alejate vos de él. Alejate vos. A lo mejor él quiere ser feliz de otra manera. A lo mejor no te ama lo suficiente, Clara. Ayúdame, por favor. Saca a esa mujer de mi vida para siempre. Como sea, por favor, ayúdame. Por favor. Costa, déjese, hombre. Firme el petitorio, porque quemo toda la cosecha. Y no tiene tiempo de decidir. ¡Fuera! Ahora coraje es usted. Acá nadie le conoce la cara, ¿no? Usted podría tomar su lugar perfectamente. Costa, o firme el acuerdo, o le quemo toda la cosecha. Y no tiene tiempo para pensar. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, despiérdese! ¡Padre! ¡Oh, bueno! ¿Sabes la cantidad de hombres desnudos que veo por semana? Escúcheme, tenemos problemas, padre. Algo muy serio está pasando. Costa no quiere pasar de vuelta. No entiendo nada. ¿De qué hablar? De la plata de la cooperativa. Nos enteramos que no la va a pagar. Pero no puede hacer eso, mecina. Se ya firmó el petitorio. No, va a hacer algo mejor. Se va a hacer afanar. Ay, qué belleza. Y sí, es lo que yo digo, ¿no? Ay, ahora sin ayuda, ¿qué hacemos? ¿Sabe a quién necesitaríamos en este momento? A coraje. ¿Qué? Vecina. ¿Qué? ¿Cómo es coraje? Oh, un hombre derecho, si lo sabe. No, 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 digo físicamente, ¿cómo es? Ah, alto, más bien fuertecito. Bueno, la cara no se la conoce nadie, obviamente. ¿Va usted, sí? No. ¿Era un amigo? Si lo he visto, no me acuerdo. Pero, ¿cómo no se acuerda? Usaba traje con una capucha marrón. Vio como los monjes capuchinos, ¿se acuerda? Y bueno, ¿se está acordando? No. Vecina. ¿Qué? O sea que con esa, con esa ropa, coraje podría ser cualquiera. ¿En qué cualquiera estamos pensando? En mí. No. No, señor, no. Pues, por favor, coraje era un forajido profesional. Cuidaba su pellejo, a usted lo van a llenar de plomo en dos segundos. Por favor. Además no tiene traje, padre. Ah, no. Ah, no, no. Mire, si usted se quiere suicidar, suicídese, porque yo no lo voy a ayudar, ¿eh? ¿Pero se da de Dios que siempre me agarren estas cosas, usted? Bueno, yo le coso el traje. Yo se lo coso por los campesinos. Se lo coso. Pero no me hago responsable de los ojales que le abran con los balazos. ¿Estamos? Y me voy porque si no, no llegamos, ¿eh? Vecina. ¿Qué? De esto no se tiene que enterar absolutamente nadie. Lo sabemos usted y yo. Nadie más. Listo. Vecina. ¿Qué? Santo tampoco. ¿Más té? Gracias. ¿Qué hora es? Oh, me voy a irme los cuartos. Oh, se me hizo tardísimo. ¿Mucho? Sí. Buen día, hija. Para vos era un buen día. Bueno, antes de irme, y aprovechando que estamos todos, me gustaría comunicarles, nos gustaría comunicarles, que tomamos una decisión. Vamos a tener un hijo. Ay, pero qué hermosa noticia. ¿Cuándo lo decidieron? ¿Anoche? Sí. ¿Por? Por nada. Bueno, me voy. Chao. Chao. Cuídate. Te felicito, Clara. A un día de tu casamiento ya decidiste tener un hijo. Es evidente que estás dispuesta a cambiar de vida, o fue una idea de Horacio. ¿Por qué la tratás así? ¿Cuándo le dijiste que sí? Antes o después de pedirle a Mercedes que se fuera con el padre Juan. Pero, Ana, ¿de qué estás hablando? Tanto me odiás que preferís que él se vaya con cualquiera antes que conmigo. Cobarde. Eso es rencor. Porque no soportás que él no te haya elegido a vos. Ana, Darío me contó que le dijiste a Olmos Rey que él tuvo relaciones con Mercedes. Es el novio. Tenía que saberlo y Mercedes tiene que ser castigada. Vos sabés perfectamente que no fue él. Yo no pienso tolerar que lo ensucies a Darío para proteger al cura. Yo soy capaz de matar para protegerlo. A ver si lo entendés de una vez. Bueno, vas. Se terminó. Esto se terminó hoy mismo. Mercedes se va del hotel. Y vos también. ¿Qué me estás echando a la calle? No, no te estoy echando a la calle. Pero te voy a llevar de los pelos bien lejos de este cura y bien lejos de este pueblo. Tenés que terminar con esta locura. Con esta obsesión que te está arruinando la vida. Todo el mundo se puede poner en mi contra. No me importa por qué Dios está de mi lado. Y tarde o temprano el padre Juan va a volver a mí. Porque sabe que yo no la voy a lastimar. Como las atorrandas de Mercedes y de mi hermana. ¿Y vos? Yo qué, Ana. Yo qué. Por mí te podés morir. Sabelo. Hacía mucho que no le contaba las cosas, padre. No sabe cómo está la muda. Y en un momento estaba irreconocible. Pippo. Tómate la que quiero hablar con el padre. Discúlpeme, pero la... ¡Tómate la! La autoridad para echarme ese... La autoridad ahora soy yo. ¿Se usted no me va a echar el pico? Pues eso fuera una... ¡Va! ¡Fuera, mía! ¡Va! ¿Qué haces? No, ¿vos qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Ahora se te dio por hacerte el héroe. ¿Qué te pasa? Ah, te contó Messina. No. La descubrí cosiéndote un traje de coraje. ¿No te parece que alguien tiene que frenar a costa? Ah, claro. Y vos sos la persona ideal, ¿no? Y me parece que sí. No, a mí me parece que no. No. Él te quiere matar ya por lo que le hiciste ayer. Imagínate ahora cuando descubra que también sos colón. Bueno, dame una solución entonces, viejo, porque ¿sabes una cosa? Quiero ayudar a la gente y con esto no me alcanza. Que la gente merece a la Virgen. Vos no podés. Escúchame esa, Cristal. ¿Es verdad lo que me acaba de contar Pipo? Que usted lo echó de aquí a patadas. Señora, señora, hay algo más grave que Pipo. El padre decidió suicidarse. ¿Qué dice? Lo que escuchó, señora. Se va a hacer pasar por coraje. ¿Qué le parece? Se enteró que Costa se va a hacer robar la plata de los campesinos y se mandó a coser un traje con capucha y todo. A ver si, a ver si usted le dice que es una locura. A ver si la escuchan. Eso es atisparate. Usted sabe que contra Costa no se puede. Amanda, toda la beneficencia que usted hace no alcanza. La gente se muere de hambre, la gente sufre y alguien tiene que frenar esto. ¿Y usted lo va a solucionar dejándose matar? Por supuesto. Por supuesto. No me voy a quedar de brazos cruzados con ustedes. Vos no te acordás de lo que Costa es capaz. No, y tampoco sé de qué soy capaz yo. Pero no es momento de averiguarlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a inmolar. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Me va a delatar? ¿Vos, Santo? ¿Me vas a delatar? No, ¿verdad? Entonces déjenme solo porque tengo que preparar una misa. Muy bien. Vienen conmigo, Santo. Prométame solamente algo. ¿Qué lo va a pensar? ¿Qué haces con eso puesto? ¿No se vestía así, coraje? Ahora yo soy coraje. Sí, pero no podés salir así vestido. Mercedes, te voy a pedir una sola vez y por las buenas que te vaya. No, no podés salir así vestido. No sé lo que estás tramando, pero si salís así te van a matar. No podés salir. ¡No podés! ¡No podés! No podés. Por favor, andá. ¿Dónde está Manuel? Ahí. Acá, acá, Amanda. No lo vas a lastimar, Manuel. ¡No lo vas a lastimar! Acá no. Acá no, por favor. Pasa. Horacio, llévate a Clara. Horacio, ¿a quién va a lastimar? Anadí, Anadí. Sí, con lo tuyo. Sí, sí. Horacio. ¿Nos vas a matar a los tres? Haré lo que sea con tal de que no lo toquen a él. No seas necia, Amanda. Tiene que morir. Nació para eso. Mirá, la serie Alera está completamente rodeada. Así nosotros nos quedemos aquí. Coraje va a ir y hay hombres esperándolo. Hoy va a ser el último día de Coraje en esta tierra. Coraje es mi hijo y no lo vas a matar, Manuel.